La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Iván García, presidente de la importante Federación Dominicana de Comerciantes. Buenos días, Iván, bienvenido. Un placer tenerte en el programa. Muchas gracias, buenos días, profesor, y muy buenos días a Yagelis también. Gracias por la invitación. Buenos días. Están sus órdenes. Como siempre, Iván. Me pone... Mucho gusto. Me pone más viejo, Iván, cuando me dice profesor. Yo fui profesor muy joven en la universidad. Es por raíz. Iván, antes de entrar en una serie de temas que yo sé que son de preocupación de la Federación de Comerciantes, yo quiero entrar en el tema político, la elección, cómo reciben ustedes este proceso electoral, el cambio, un nuevo presidente, nuevos legisladores, en fin, todo un panorama nuevo para la República Dominicana. Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes estamos muy agradecidos del civismo mostrado por el pueblo dominicano en las pasadas elecciones. El pueblo da la impresión, y los votos lo reflejan, quería un cambio y gracias a Dios que el proceso pasó de una manera tranquila en todo el país, es decir, con la excepción de ese muerto que hubo en Santo Domingo, y lo que esperamos ya es que llegue el 16 de agosto para que se instalen las nuevas autoridades. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, nos reunimos con el presidente electo antes, cuando era candidato, y esperamos la próxima semana reunirnos con él, donde acordamos múltiples puntos importantes para la agenda del comercio organizado a la República Dominicana, y él se comprometió y firmó esos puntos que nosotros le estamos solicitando y esperamos en este próximo gobierno que el comercio organizado de la República Dominicana obtenga el papel de principalía que tenemos nosotros como sector por los grandes aportes que hacemos al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Eso es cierto, es decir, el comercio es uno de los elementos que más aporta. Exacto. Iván, ¿y qué ustedes aspiran? Ya tú lo dijiste, pero ¿con cuáles elementos ustedes entienden que se deben mejorar y esas expectativas que mejoren a partir del próximo gobierno? Bueno. ¿Cómo van a lograr eso? Eso que tú dices, de ese reconocimiento de la importancia del sector y demás. Bueno, lo primero es que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, le solicitamos primero una amnistía fiscal, pero que sea una amnistía fiscal real, que incluya a los micros, pequeños y medianos empresarios de la República Dominicana, porque la que tenemos actualmente es una amnistía patrimonial, no es una amnistía comercial. Entonces, ese es un punto muy interesante para comenzar como si fuera borrón y cuenta nueva, en un sentido, es decir, comenzar para que realmente las MIPIMES del país puedan ser clientes de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, también hay que simplificar el pago de los impuestos aquí en la República Dominicana. Tenemos demasiados impuestos, tenemos un ITBIS al 18%, que nuestra posición es que si se lleva al 10% y se le coloca a todos los artículos, va a ser mucho más fácil cobrarlo y también se van a incrementar las recaudaciones por este concepto, porque entiendo que todos estamos comprometidos con la transparencia en la República Dominicana. Tenemos que sincerizar el tema de la energía eléctrica en la República Dominicana, las altas facturaciones, muchas veces falsas facturaciones, son temas críticos. Tenemos el tema crítico del Código de Trabajo, que debe haber un compromiso país para modernizar el código, donde se pueda incluir el teletrabajo, donde una persona desde su hogar puede trabajar con dos y tres empresas al mismo tiempo, pero con el código actual se hace prácticamente imposible. Entonces, tenemos que adecuar el Código de Trabajo a lo que es la realidad y a lo que es la modernidad y a lo que nos ha llevado el COP19 en República Dominicana. Iván, yo sé que el sector comercio, al igual que otros sectores de la economía, están confrontando un problema y es el tema de los empleados, de la cantidad de empleados que todavía le permite la fase en cuestión y de que ya pasaron los tres meses que definía o que define el Código Laboral para la suspensión. Bueno, nosotros tenemos un problema serio en estos instantes. A partir del primero de julio, aquí todo el mundo pensó que se acabó, como que se acabó el COP19, como que el país está completamente normal. Y la realidad es que no es así. Aquí pasamos de la fase 2 a la fase 4, que es la primera vez, profesor, que se vuela de 2 a 4, sin ser una multiplicación, porque 2 por 2 es que da 4. Entonces, la fase 3 se ha volado, se ha pasado a la fase 4. ¿Y qué sucede? Que en la fase 2 solamente pueden trabajar el 50% de los empleados en las empresas que tienen entre 51 y 150 empleados. Un 75% de las pequeñas empresas que van de 11 a 50 empleados. Y para las micro, que es entre 1 y 10, ahí se puede trabajar el 100% de los empleados. Pero imagínese, una ferretería que tenga 80 empleados está trabajando el 50%, que solamente son 40 empleados. Es decir, que si usted tiene 10 camiones para llevarle las mercancías a sus clientes, ahora mismo solamente están trabajando 5 camiones. Entonces, tenemos un déficit de empleados. Tenemos ese grave problema que no estamos dando el servicio que acostumbramos, y los clientes se están quejando. Pero lo más grave aún es que ahora los empleados, a partir del 1 de julio, fueron en masa a trabajar. Entonces, y nosotros deseosos de ingresar nuevamente a nuestros empleados, pero lamentablemente no podemos, porque estamos todavía en la fase 2. Entonces, eso nos está trayendo muchísimos problemas. Tenemos ya múltiples demandas laborales, porque muchos empleados, lo que han hecho, que han ido a la oficina de trabajo de cada localidad, y ahí buscan un abogado picapleto, van inspectores de trabajo a nuestros negocios, y no entendemos cómo ellos están por encima de las resoluciones emanadas por la Comisión de Alto Nivel, y lo que están haciendo es coaccionándonos a nosotros. Es decir, están buscando lo de ellos, para decirlo con una palabra franca y clara. Entonces, tenemos esa presión de los empleados, tenemos la presión de los inspectores del Ministerio de Trabajo, y tenemos la presión de los abogados laborales picapleto, que están tratando de pescar en ríos revueltos. Y todo esto está trastornando lo que es la vida comercial, por no entrar en la fase 3, y que se acepten que comiencen a entrar los empleados. Entonces, por eso, ustedes ven que hay todavía 800 mil empleados, que todavía están recibiendo los 5 mil y los 8 mil 500 pesos de la famosa fase, lo cual todos sabemos que con 8 mil 500 pesos se le hace la vida imposible a una persona que con un salario de 20 mil pesos y solamente le están entregando 5 y 8 mil 500 pesos. Ya van tres meses y la gente no soporta más seguir ganando 8 mil 500 pesos. Entonces, eso es un aspecto que el gobierno dominicano debe de tomar en cuenta, porque la gente está desesperada. Entonces, esa desesperación lo que está motivando es a presionarnos a nosotros y nosotros no podemos violar los reglamentos. Sí, solamente podemos trabajar con un 50% de los empleados. Cuando va un inspector y tenemos tres empleados de más, automáticamente no quieren poner una multa si uno no le da lo de ellos. Entonces, incluso, ya hay muchos miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes que estamos preparados para que nos pongan una multa mejor porque no soportamos la presión de los empleados y la presión de darle un mejor servicio a nuestros clientes. Esto es un tema grave y urgente que tienen que resolverlo porque ya los 90 días ya pasaron. Entonces, tiene que emitir el ministro de Trabajo una resolución ampliando por 30 o 60 días más el tema de la suspensión y además también que comience la fase 3, aunque sea con los empleados, para que el comercio, para que el empresariado tenga la posibilidad de reintegrar los empleados que nosotros realmente estamos necesitando. Y el tema principal... Pero una cosa, Iván... Escucho. Adelante, Jacqueline. Sí, Iván, que por un lado es buena noticia el saber que el sector comercial está en la disposición de recibir a sus empleados y resalto esto por el temor que existe casi generalizado de que hay mucha pérdida de empleo, pero ustedes lo que quieren es que se lo dejen reintegrar, que dejen trabajar a la cantidad de empleados que tienen contratados. Ahora, lo que no entendí es la ampliación de la suspensión. Es simple, Jacqueline. ¿Qué sucede? Que ahora mismo nosotros estamos en parte fuera de la ley, porque en el código solamente se contempla una suspensión de 90 días y cualquier situación el Ministerio de Trabajo debe de emitir una resolución para poder ampliar ese plazo de 90 días. Es decir, ya nosotros estamos prácticamente fuera de lo que es el Código de Trabajo. Ahora, estamos amparados en la decisión que tomó la Comisión de Alto Nivel para el COP19. Entonces, no sabemos si la ley está por encima de una resolución o si la resolución en el estado de sección estaría por encima de la ley. Entonces, nosotros estamos en un estado de indefección porque tenemos ya demandas reales de empleados presentando dimisiones y está llevando a la intranquilidad al sector comercio organizado de la República Dominicana. Iván, ¿y no sería preferible que le permitan ya el 100% de los trabajadores? Correcto. ¿O el comercio no tenga capacidad de asumirse? Correcto. Eso es lo que nosotros queremos. Que se pase a la fase 3, aunque sea respecto a los empleados. Porque nosotros estamos necesitando a nuestros empleados en nuestros establecimientos comerciales. Y mire, todo este problema, profesor, surge de que el Ministerio de Trabajo tampoco han querido reconocer lo que es la ley 488-08, que fue modificada por la 87-17, sobre lo que es también la clasificación de las empresas. Entonces, el único ministerio en el país que no está aceptando esa ley es el Ministerio de Trabajo. Incluso nosotros lo sometimos ante el Tribunal Superior Administrativo y le ganamos al Ministerio de Trabajo lo único que ellos apelaron para el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué está sucediendo? Con la clasificación de las empresas como micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que están por el número de empleados y además también por las ventas que se realizan, que se reportan a la DGI todos los años. Entonces, ellos no lo aceptan así. Para ellos, una empresa grande es una empresa que tiene más de 2 millones de pesos de capital y de instalaciones, además también de edificación. Entonces, ahora mismo, un colmado en una esquina con un local bien bonito, el local solamente vale más de 2 millones de pesos. Entonces, ahora mismo todos somos grandes empresas en la República Dominicana y eso lo que está haciendo es con un caldo de cultivo para que nos extorsionen los inspectores de trabajo. No sabemos cuál es la tozudez del Ministro de Trabajo en empeñarse en no reconocer la ley de clasificación de las empresas. Bueno, pero gracias a Dios que el 16 de agosto ya no va a ser más Ministro de Trabajo. Iván, con tu permiso, me gustó eso. Con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero Iván García. Él es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, en tu anterior participación en el programa, nos hablaba de que el público había respondido favorablemente a la apertura, en ese momento, de los diferentes negocios que agrupa la Federación. ¿Cómo ha seguido la reactivación del sector hasta este momento? Es importante precisar que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, le enviamos el protocolo sanitario a todos los comercios del país. Y hasta ahora, nosotros estamos observando fielmente el cumplimiento de este protocolo. Y, obviamente, se sienten cada día más seguros cuando van a comprar en nuestros establecimientos comerciales. Lo único es que todos sabemos que la gente está ganando solamente 5.000 y 8.500 pesos. En sus inicios, las ventas fueron importantes, sin más para sectores que ya tenían 60 días cerrados, aunque ya ha dicho un poco el flujo en todo lo que es el comercio organizado del país. Lo que nosotros vamos a continuar es cumpliendo fielmente con los protocolos sanitarios, porque de esta forma estamos dando un gran servicio al país, que es que en nuestros establecimientos no se propague el COP19. Iván, y con el tema de los precios, porque a mí me llama la atención que el índice de inflación le da negativo al Banco Central. Sin embargo, bueno, yo soy un comprador, yo voy al supermercado, voy a las farmacias y veo que los precios han aumentado. Que uno comprando la misma cantidad de, vamos a decir, de canata familiar, uno aprecia que han aumentado. Ahora que abrieron los restaurantes, los restaurantes también han aumentado de precios. ¿Se siente en el comercio ese aumento en los precios? Bueno, es una realidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La prima del dólar ha subido un 10%. Entonces, esto se ha reflejado en prácticamente todos los precios de los artículos que nosotros comercializamos. Nosotros tenemos registrado aproximadamente un 12% han subido los precios de todos los artículos que nosotros vendemos. Por ejemplo, un supermercado mediano que tiene como 15 mil, 16 mil referencias de artículos. Esos 16 mil artículos han subido de precio. Eso no es algo que es ningún secreto en la República Dominicana. Entonces, no entendemos cómo esos números están dando negativo cuando nuestros clientes están al grito. Ahora, nosotros lo que le informamos es que nosotros no somos los responsables del incremento de precios de los artículos de consumo en la República Dominicana porque nosotros vendemos de acuerdo al precio de compra y los industriales y nuestros suplidores, todos nos enviaron listas de precios nuevas a partir del mes de mayo. Es decir que la realidad es que todos los artículos han subido de precio y no es culpa del comercio organizado, sino de los suplidores que nos manifiestan que es debido al incremento de la prima del dólar. Tengo entendido, Iván, que donde ha sido más fuerte en el sector de la construcción, en los insumos de la construcción, el alza ha sido importante. Bueno, hay artículos que han subido hasta un 40% en el sector de construcción. Incluso, lo que más se utilizan, por ejemplo, como es el cemento y el acero, ellos lo que hicieron es que desde el mes de marzo le incrementaron los precios y prácticamente no ha sido necesario incrementarlo más porque de por sí ya es tan caro. Pero todos los artículos de construcción, todos, sin excepción, todos se han incrementado de precios, ahí es un porcentaje mucho mayor, estamos hablando de un 22% el incremento promedio de todos los artículos que se venden en una ferretería en la República Dominicana. Iván, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en lo que resta del año del crecimiento, de las ventas, de las actividades económicas, de volver quizás al punto donde estábamos? ¿Y cuáles medidas hacen falta para garantizar eso? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros como sector comercio estamos muy preocupados con el incremento de las personas que están dando positivo por el tema del coronavirus. Muy preocupados porque no es responsabilidad nuestra porque nosotros hemos cumplido con todos los protocolos. Entendemos que ha faltado firmeza de parte de las autoridades en la República Dominicana. ¿Por qué? Emiten una resolución para que todo el mundo use mascarillas. Pero entonces nos damos cuenta que en las calles un porcentaje muy elevado anda sin mascarillas. lamentablemente el periodo preelectoral ha llevado como consecuencia que hasta los mismos políticos andaban sin mascarillas, que es una irresponsabilidad muy fuerte. Entonces, las expectativas es que en la próxima semana se incrementen el número de casos de una manera exagerada en nuestro país. y eso es muy preocupante para nosotros como sector comercio. Inclusive, hemos estado sugiriendo que es casi hasta necesario que se instaure de nuevo el famoso toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana porque si las autoridades competentes no han sido eficientes para evitar el aglomeramiento que se está produciendo tanto a nivel público como a nivel privado, parece que solamente una medida de fuerza es lo que va a hacer que las personas se queden en sus casas y no salgan por las noches a juntarse en el malecón, en las calles principales, por ejemplo, de Santo Domingo. Y la realidad va a ser que el contagio se va a incrementar y las unidades respiratorias en todos los hospitales y clínicas del país están prácticamente colapsando. Entonces, se necesita obligatoriamente que las autoridades ejerzan su papel, cumpla con su función de evitar la propagación del coronavirus por falta de eficiencia de ellas mismas. Entonces, si se continúa incrementando la cantidad de positivos del coronavirus, entonces, automáticamente todos sabemos que las ventas del comercio cada día van a ser menores porque las personas entonces van a dedicar parte de su presupuesto a lo que es a comprar sus medicamentos. Entonces, nosotros entendemos que la recuperación del sector llegaría en el 2021 porque imagínense que el sector turismo solamente abrieron 30 y pico de hoteles y casi no hay turistas extranjeros. Entonces, el turismo es un motor que dinamiza la economía en la República Dominicana porque se incrementan automáticamente las ventas en los principales polos turísticos del país, del sector comercial y al mismo tiempo también se incrementan las ventas de los productores del campo. Entonces, entendemos que tenemos que resolver con carácter de urgencia este tema del coronavirus y por esto le hacemos un llamado al presidente electo, licenciado Luis Abinader, para que en conjunto con la Comisión de Alto Nivel puedan planificar las estrategias inmediatas que hay que realizar para poder contener el avance del coronavirus. Sin resolver este problema, el futuro inmediato está muy difícil. Un tema que nos preocupa sobremanera es que hay más de 20 mil micro y pequeñas empresas que prácticamente se han quedado cerradas por este tema de la pandemia. Y la realidad ha sido que la ayuda oficial, entre comillas, que era con préstamos, eso no ha llegado al sector comercial ni a las MIPIMES del país. Esos 25 mil millones de pesos se quedaron en los periódicos. Nosotros prácticamente no conocemos MIPIMES en el país que hayan podido tener acceso a estos préstamos al 8%. Ha sido desafortunada la aplicación de esta medida. Inclusive, hablamos en su momento cuando trataron inicialmente de que las MIPIMES tomaran el dinero prestado en algunos bancos que están especializados en MIPIMES, pero eso no funcionó porque esta persona presta al 24% y al 30%. Entonces, ¿cómo ellos van a prestar ahora al 8% y tomando el dinero prestado al 3.5% al Banco de Reserva como un banco de primer piso? Entonces, la política de préstamos no funcionó. Y incluso nosotros le solicitamos en una reunión vía Zoom que sostuvimos con el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que las autoridades del Banco Central deben declasificar los préstamos de acuerdo a la Ley 187-17 para que se sepa a cuántos micros le prestaron, a cuántos pequeños, a cuántos medianos y a cuántos grandes. Porque aquí el dinero se ha ido solamente para las personas que tenían la capacidad de tomar dinero prestado y lamentablemente los micros y los pequeños se quedaron sin un centavo. Nosotros le solicitamos en esa reunión a que aquí hay microempresas que ya su capital lo consumieron. Esas microempresas lo que necesitan es una ayuda del Estado. Estamos hablando de 50, 100 mil pesos que se identifiquen porque de lo contrario no solamente se van a quedar cerradas esas 20 mil microempresas sino que podrían colapsar 20 mil empresas más en República Dominicana por falta de una política definida de parte del Estado para ir en auxilio económico o vía préstamos a esas empresas. Muy bien, Iván, excelente todos los temas que trataste. Ese último lamentablemente se habló de un fondo de garantía para operar esa ventanilla. Estoy de acuerdo contigo de 3 a 8 no es un margen adecuado para la banca pero faltaron los fondos de garantía que se quedaron en el aire. Yo te agradezco muchísimo todos estos temas que tome nota el Ministro de Trabajo ya pasó la campaña ya pasaron las elecciones y que proceda a sentarse en su escritorio y a admitir las resoluciones y resolver ese problema tan grave que usted está confrontando. Muchísimas gracias Iván por tu participación. Muchas gracias profesor y muchas gracias a Jacqueline Morel una amiga de muchos años. Gracias Iván mi cariño de siempre. Exactamente nos vamos a comerciales amables televidentes a la recta final del Telematutino 11.